¿La citación de la luz eléctrica? Mira, pues ya, bendito Dios, va bien, ya el arquitecto Mauri tiene la orden del presidente municipal de que ya con todo el proyecto de la electrificación de Vivalvo, ahorita ya se van a, el arquitecto va a hacer invitación a tres o cuatro empresas para ver cuál de ellas va a agarrar la obra, van a platicar con ellos para empezar lo que es la electrificación de Vivalvo. Pero yo más, tardar un mes.